Y bueno, ya de regreso en nuestro programa, estamos con un nuevo invitado. Ponga atención porque él justamente es una de las autoridades de la región que en este momento está en la palestra porque es el Ceremi de Educación y estamos comenzando el año escolar 2016 con ustedes, don Francisco Prieto. ¿Cómo está Ceremi? Hola, Karim, bien. Buenos días. Ceremi, fíjense que a pesar de la fecha compleja que es para educación, lo noto relajado. En otros momentos que lo he entrevistado lo he visto más tenso, ahora lo encuentro relajado. No, la verdad es que estamos tranquilos, también ocupándonos de los temas y fundamentalmente de este inicio de año escolar que buscamos, que hicimos todo lo que teníamos que hacer para que comenzara sin ruidos. Ya. Ruido significa, implica que 100% de clases, pero tuvimos y tenemos un poco más de 5.000 alumnos. Sin poder iniciar. 250 en Pozo Almonte, Escuela Fuerte Baquedano y más de 5.200 en Iquique sin poder iniciar las clases. Pero bueno, ¿cuál es la satisfacción? Que nuestros profesionales y nosotros y quien habla estuvimos en estos temas y planteando, ocupándonos antes de preocuparnos. Claro. Pero lo decimos, el Ministerio de Educación no administra escuelas ni liceos. ¿Quién los hace? Los municipios en la educación pública y los particulares subvencionados, los sostenedores. Por lo tanto, aquí quien administra la educación pública son 345 municipios. En Iquique, el municipio de Iquique a través de la corporación, porque el presidente de la corporación es el alcalde. Pozo Almonte, municipio de Pozo Almonte a través del alcalde porque es el presidente. Entonces, lamentablemente se dio esta situación y nosotros en este modelo educativo donde entregamos recursos a iniciativas. Ajá. La iniciativa en el caso de Iquique fue reparar duchas y baños, 541 millones, 540 millones. Se entregan los dineros en octubre de 2014 para que el proyecto... En octubre del 2014. Exactamente. Usted yo le iba a preguntar, ¿no cree que debió entregarse el dinero con mayor antelación? Pero ya el 2014 es obvio que... Claro. Entonces, esa es una iniciativa, entre otras iniciativas, en este concepto que tiene el gobierno de nuestro presidente Bachelet, de fortalecer y mejorar la educación pública. ¿Para qué? Para que los niños, los estudiantes, las niñas, los estudiantes de la educación pública estén en mejores establecimientos educacionales. Y el municipio de Iquique, Corporación Municipal, presenta iniciativas por 1.100 millones. Ya. Que se entregan esos proyectos, esta iniciativa, en un momento, el 100% de estos recursos. Por lo tanto, la Corporación Municipal de Iquique recibió, en el mes de octubre, el 100% de 2014, el 100% de estos recursos. Más de 1.100 millones para desarrollar iniciativas en las cuales estaban baños y duchas de los establecimientos municipales de Iquique. Este proyecto debió estar concluido septiembre de 2015. Ya. No fue así. Por lo tanto, se dio una prórroga, porque ellos ya habían recibido el dinero, de seis meses para iniciar, ¿no es cierto?, la actividad escolar en el año lectivo sin problema. ¿Por qué? ¿Por qué no fue así? Porque sencillamente, quien administra, quien está a cargo de ejecutar los trabajos, es el municipio, la Corporación Municipal. Ya. Nosotros, como Ministerio de Educación, en distintas reuniones, a través de conversaciones, de correos, le expresamos a la Corporación que no estaba ocurriendo. Ellos expresaron lo siguiente, vamos a hacer todo de una vez. Nuestros profesionales le sugirieron a la Corporación que no era conveniente hacer todo de una vez, porque se iban a generar problemas. Ajá. Entonces, pasó un verano, el verano del 2015. 15. Llegó el verano del 2016, y por lo que nosotros pudimos darnos cuenta, estos trabajos comenzaron a finales del mes de enero del 2016. Todos a la vez, por lo cual ocurrió lo que el Ministerio y nuestros profesionales le habían dicho, que los trabajos no son... ¿Y por qué se demoraron tanto, más de un año, en comenzar los trabajos? ¿Hay algún ente fiscalizador de parte de ustedes cuando se le entrega dinero a la Corporación? No. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A los municipios. Son 345 municipios en Chile, que son los que administran la Educación. Nosotros les entregamos los recursos, estos recursos, repito, se entregaron 100% y permanentemente le estamos expresando a la Corporación esta situación. Pero ellos tomaron la decisión de hacerlo, cuando lo hicieron, y nos generó todo este problema que tenemos. En algunos establecimientos están en clase, los baños se hicieron así como rápidamente, pero están sin ducha, pero están en clases. Ya, ya. Y tenemos 10 establecimientos de Iquique, que todavía no comienzan las clases, comienzan en el 14. Esperemos que llegue el 14 y no quede ningún niño más esperando el inicio de clases. Porque es decir, y todos sabemos, que en las escuelas municipales de Chile, a lo largo de la que estudian los niños y los estudiantes más vulnerables. Ajá. Seremi, lo que le he preguntado recién, ¿hay algún ente fiscalizador de parte de ustedes? Entonces, nosotros, como Ministerio de Educación, ya estamos monitoreando, haciendo un seguimiento al desarrollo del proyecto. Pero si el sostenedor, la municipalidad decide, nosotros vamos a hacer las pegas en este momento, ahí. Seremi, ayer, o hoy, no recuerdo bien, sale Juan Carlos Sánchez, que es director de superintendencia, diciendo en el diario, es que son obras mayores. Como defendiendo que no se pueda entrar a clases. ¿Qué sucede con esa declaración? Bueno, yo no me hago cargo de eso. ¿Pero qué le parece? No, la verdad es que la superintendencia de educación tiene el rol de fiscalizar. Y ahí él debe asumir su responsabilidad si está haciendo la pega o no está haciendo la pega. Sí, porque la declaración... Claro, lo que pasa es que él está en conocimiento de que estos recursos se entregaron en el 2014. Entonces, ahí la superintendencia tendrá que, su jefatura, ¿no es cierto?, ver cómo está haciendo su pega, él o no. Yo, la verdad es que, mi opinión es que ahí, nosotros, yo no soy, comillas, funcionario público. Yo tengo una responsabilidad de gobierno y tengo que ir más allá. Que me saquen de mi cargo, porque nuestros cargos pueden ser hoy día, seré mi mañana, no ser seré mi. Pero que me saquen por hacer de más, no por hacer de menos. ¿Esto qué quiere decir respecto a lo que dijo Juan Carlos de la prensa? Lo digo yo, como funcionario, yo siempre tengo que hacer de más. ¿Por qué? Porque, y si tengo el rol fiscalizador, evidentemente que tengo que hacer de más y no de menos. Ok. Serime, por otro lado, ¿qué se va a hacer para poder esto agilizarlo de alguna manera? Para poder normalizar ya completamente las clases acá en la región. Bueno, el compromiso, llegué atrasado a esta entrevista porque estaba justamente el jefe de educación de la corporación y una profesional más viendo el plan de recuperación de clases. Ya. Porque junto con solicitar la prórroga, debe ir acompañado al plan de recuperación de clases. Entonces, según lo que tenemos entendido, el día 14 se reinician las clases, año 2016. Ya. Atrasado 7 días, faltaría 7 días de clases por recuperar. Exactamente. Por lo tanto, el plan de recuperación de clases, darle la tranquilidad que no va a ser los días sábados. Ya. Eso le preocupa mucho a los alumnos, ¿no? Es que la verdad que la experiencia nos ha dicho de que las clases, cuando se dice recuperamos el día sábado, la verdad es que no hay clases, no son efectivas. Claro. Por lo tanto, el plan de recuperación de clases va a ser prolongando la jornada, dos horas, o incluso puede ser el viernes en la tarde. Pero eso nos está presentando la corporación. Estos días ya estuvimos como en un acuerdo, la recuperación de clases no va a ser los días sábados. Y en el caso de Pozo al Monte, donde tenemos también un establecimiento con 250 alumnos que no han comenzado las clases, es por un proyecto post-terremoto, intermedio le llamamos nosotros, donde nosotros apoyamos a la municipalidad de Pozo al Monte, con profesionales, financiamos para elaborar el proyecto un poco más de 7 millones, un proyecto de 200 millones, para tener aulas modulares y reiniciar clases en la escuela de Fuerte Baquedano. No ha sido así, también aquí el municipio, los dos municipios, diríamos que deben asumir su responsabilidad. Nosotros entregamos en el caso de Pozo al Monte los recursos en diciembre, el 50%. Ya. ¿Ah? Ya. Y no ha sido así. Tuvimos reuniones con el alcalde en diciembre, en enero, nuestros profesionales, monitoreando, siguiendo el tema. Yo estaba de vacaciones, pero mis profesionales, los profesionales que trabajan en el Ministerio de Educación, con los profesionales de Pozo al Monte y no tenemos, digamos, clases. Hoy día, a las 15.30, tenemos una reunión en Fuerte Baquedano, Pozo al Monte, para ver cómo iniciamos clases. Cómo iniciamos clases. Pero si el 14 inicia todo el mundo. Yo espero que sea así. La verdad es que esperamos que se resuelva esto esta semana y tengamos duchas, baños, funcionando al 100% y los niños todos en clase. Ok. Así que eso es. Y en vez de estar hablando de gratuidad, que es la noticia para la educación chilena. Exactamente. Gratuidad. Y tenemos que... Exactamente. O sea, si estamos... Entonces tenemos que hablar, cuando es la transformación grande que tiene la educación chilena, tiene que ver con gratuidad. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Ceremi, por haber venido. Ahí estaba el Ceremi de Educación de nuestra región, don Francisco Prieto. Nos vamos a un corte y volvemos.